Lo que vas a escuchar a continuación es un testimonio real de los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Si quieres experimentar por ti mismo estos beneficios y aprender todo lo que necesitas sobre este estilo de vida, te invito a mi curso gratuito de 7 lecciones al que puedes acceder en la pestaña que ves en pantalla, en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. ¿Qué tal Pablo? ¿Todo bien? Como te había comentado, aquí te dejo mi testimonio, un tanto diferente al resto, pero esa fue la razón por la que me animé a hacerlo, así que comienzo. A diferencia de muchos testimonios que he visto en tu canal, yo ingresé al mundo del PMO entre los 22 y 23 años, ya que desde mis 6 años de edad he estado practicando deportes de combates de alta intensidad y artes marciales, dominando más el Taewondo y el Kung Fu. Recuerdo que desde niño, mi instructor de Taewondo nos decía, cuando estaba cerca de una competición, que no nos masturbáramos al menos unos 3 meses antes de la competición. La verdad es que yo no lo hacía antes ni después de la competición, porque tenía la mente ocupada en mis estudios, en la música y en las artes marciales, así que yo crecí sin eso. Pero no voy a negar que en algún momento sí lo hice, simplemente fue algo como para probar, nada más, porque todo el mundo habla de eso en la primaria y secundaria, pero como tenía mi mente ocupada en el entrenamiento de alta intensidad, nunca lo tomé como adicción, y de hecho fueron muy pocas veces que lo hice. Y así crecí hasta que tenía aproximadamente 22 años, que pasé por una ruptura amorosa. La verdad, no recuerdo cómo fue que llegué al PMO. Pero me di cuenta que masturbarme me sacaba solo por un instante de mi dolor. Entonces comencé a hacerlo e introduje el porno, y comencé a escalar de todas las modalidades de porno, desde los normales, hasta tríos, kanbang, lesbianas, swinger, etc. No notaba el daño que me estaba haciendo porque yo solo me quedaba con la sensación de que me hacía sentir mejor, de que me sacaba del dolor que estaba pasando de esa ruptura amorosa, aunque fuera momentáneamente. Cuando superé a esa chica, ya se había creado el hábito en mí, así que lo continué haciendo hasta que en una oportunidad quedé con otra chica, y en plenas caricias y besos, no tenía ni un poco de erección. Era la primera vez que estaba con una chica desde mi ruptura amorosa, por lo que me extrañó mucho, porque yo siempre tuve un buen rendimiento sexual, aunque en ese momento no supe a qué se debía mi impotencia. Y como había tomado algo de alcohol se lo atribuía a eso, y seguí con mi vida, entre comillas, normal, de pornografía y masturbación. Hasta que estuve con una segunda chica, y me volvió a pasar lo mismo. Sabía que ya andaba algo mal dentro de mí, y sabía que era, pero era un vicio. Es una droga y tú no te das cuenta, y aunque te des cuenta, no lo quieres aceptar. Y lo omití. Después de todo pensé, casi nunca tengo sexo con chicas. ¿Para qué voy a hacer algo al respecto si son más las veces en las que estoy yo solo? Obviamente estaba solo por usar el PMO. Luego, por motivos de tiempo y de trabajo, estuve sin masturbarme hasta una semana y media, y comencé a experimentar cambios. Sentía que tenía más control de mi mente, estaba más enérgico. Veía que mi vida estaba cambiando en unos pocos días, pero no sabía cuál era el motivo, ya que en realidad no estaba practicando ningún reto de nofap conscientemente, simplemente no lo hacía por falta de tiempo. Hasta que en algún momento volví a tener tiempo libre, y volví a hacerlo no una, sino hasta nueve veces al día. Fue algo así como que me lo merecía, por no haberlo hecho en tantos días. Al día siguiente no me podía levantar de la cama, no tenía motivación en la vida. Tenía innumerables pensamientos suicidas que pasaban por mi mente. No tenía ánimos de hacer nada. Me sentía débil. Mi columna, piernas, pies, tobillos, todo me dolía. Me distraía con mucha facilidad. Tenía falta de concentración y debilidad mental, sin mencionar la impotencia y disfunción eréctil. Y la verdad es que ya llevaba viviendo así casi cuatro años aproximadamente, y no me había dado cuenta. Fue allí donde noté el mal que me estaba haciendo. Llegué a un punto en donde ni siquiera me molestaba en bajarme el short o quitármelo, sino que metía mi mano dentro del bóxer. Y sin hacer ni siquiera un movimiento de brazo, solamente masajeaba mi pene con los dedos y la palma de la mano como pelota antiestrés. Y aunque sentía placer, no había erección, y lo hacía hasta eyacular. Aunque parezca increíble, así, de la noche a la mañana, tomé conciencia y comencé a revisar qué había pasado en mi vida, qué había ocasionado todo eso, porque la imagen que yo siempre tuve de mí fue la de un chico fuerte. No sólo físicamente, sino mentalmente. Proactivo, determinado, inteligente, con varios hobbies. Y en las artes marciales era muy bueno. Tenía mucha fuerza, rapidez, un nivel de combate muy alto. El de mayor tiempo que estuve sin eyacular fue de tres años. Mi maestro de artes marciales me decía que para producir una gota real, genuina, de semen, se necesita 80 gotas de sangre, más 40% de tu energía, trabajadas por 90 días. Cuando él dice trabajadas por 90 días, se refería a entrenamiento físico de alta intensidad, técnicas de respiración, del qigong y meditaciones. La cantidad de energía que yo había acumulado en ese tiempo fue tan grande que solamente podía dormir dos horas y ya no podía dormir más. No tenía sueño, tenía que levantarme a hacer algo productivo. La verdad es que yo me siento muy afortunado porque este hábito de la pornografía y la masturbación lo comencé tarde, a los 22 años, cuando muchos lo comienzan desde la infancia y muchos no recuerdan cómo era su vida antes porque lo comenzaron a una edad muy temprana. Sin embargo, yo sí recuerdo cómo fue mi vida antes de adquirir este vicio y tenía una referencia de cómo comparar lo que yo era antes y lo que yo era en ese momento. Hoy, con 29 años, llevo dos años sin pornografía ni masturbación, aunque sí tengo mi chica ahora. Por lo que quería comenzar a profundizar en el tema de la transmutación de la energía, como lo hacía antes cuando hacía antes marciales, pero ahora lo quiero hacer con ella. Me siento muy afortunado porque yo ya tengo una base y el tiempo que dure allí en el PMO no fue mucho en comparación a otros testimonios que he leído, pero sin ánimos de alardear, tengo mucho control sexual debido a mi previo entrenamiento marcial. Tengo mucho control de mis impulsos sexuales y cuando siento ese animal que quiere salir de mí, dirijo esa fuerza a actividades que me gustan, como el entrenamiento muscular o la lectura. Y aunque yo ya tenía un conocimiento previo, gracias al canal de Pablo he aprendido mucho más y lo he complementado con lo que sé. Muy agradecido con Pablo que está haciendo estos vídeos y ayuda a muchos. Y lo último que he estado experimentando respecto a la transmutación, que es lo que yo me quiero enfocar más, es que cuando estoy con mi chica, esta sensación de placer y orgasmo hago que suba, hago que ascienda hasta mi cabeza. Es como si tomara ese mismo placer, esa misma sensación de satisfacción y orgasmo, en vez de dirigirlo hacia afuera, lo canalizo hacia adentro y hacia arriba. De la misma manera como controlo los impulsos sexuales, lo redirijo hacia otro lado, en este caso hacia arriba. En el momento del orgasmo o del placer que se siente, lo dirijo hacia arriba, hacia mi cabeza. Y se siente como ese placer sube hasta mi cabeza y luego se expande por todo el cuerpo, produciendo una especie de hormigueo por dentro y que luego se expande. Y no llevo mucho tiempo, solo tengo dos meses practicando esto. Se tiene que tener constantemente el control de la excitación. No te puedes dejar llevar por ella. Tienes que sujetarla muy fuerte con tu fuerza mental y hacer que suba. Es algo un poco abstracto y difícil de entender para personas que no han experimentado esto. Pero yo aprendí a hacer esto cuando entrenaba artes marciales. Transformaba la energía mía en chi y en el momento de un combate cuando recibía un golpe de alguien, esa persona me impactaba con su energía e inmediatamente yo tenía que sacar esa energía de mi cuerpo, meditando, que al entrar yo la convertía en mi propia energía y con ella misma contraatacaba. Este ha sido mi testimonio y como consejo para los chicos que están bajo el dominio de la pornografía y la masturbación, les daré unos cuantos consejos. 1. Traten de no quedarse solos en sus casas o en cualquier lugar. 2. Si no usas las manos no hay masturbación, así que evita llevarte la mano dentro del pantalón y si lo haces, sácala de inmediato. 3. Ocupa tu mente en otras cosas. Busca qué hacer. Busca algo que te agote físicamente y mentalmente. Un deporte, fútbol, atletismo y algo que te agote mentalmente. Estudia matemáticas, lee, etc. 4. Por último, si descargaste porno como yo hice, bórralo. Borra todas las páginas que tienes en favoritos, borra todos los perfiles de chicas de Instagram y Facebook y ocúpate de tu vida. Comienza a vivir un estilo de vida en donde no existe la pornografía y la masturbación. Y si en algún momento comienzas a sentir esa tensión, esa necesidad de pornografía y masturbación, no importa la hora, no importa la circunstancia en la que te encuentres, sal y pega una carrera hasta que ya no puedas más. Actividad física intensa hasta el agotamiento. Con el tiempo aprenderás a dirigir esos impulsos sexuales a cosas que tú quieras hacer en tu vida y ya no te hará falta hacer tanta intensidad física. Gracias por escucharme y espero ser motivación para aquellos que están en ese proceso. Y gracias a Pablo, que he aprendido varias cosas con él. Esto ha sido el testimonio. Si quieres seguir escuchando otros testimonios reales de hombres de todo el mundo, te invito a echarle un vistazo a otros vídeos de este canal. Y si quieres poner todo esto a prueba por tu cuenta, ya sabes que tienes disponible un curso gratuito de 7 días para ti.